Hola, bienvenido a este nuevo video. Quiero pensar que si estás aquí es porque acabas de adquirir un nuevo pez para tu acuario. Así que el día de hoy te enseñaremos la manera correcta de llevarlo a cabo. Lo primero que haríamos sería meter la bolsa donde viene nuestro ejemplar y la dejaremos flotando en el acuario. Lo que sucede aquí es que la temperatura del agua que viene dentro de la bolsa y la temperatura del agua de nuestro acuario se va a equilibrar. Así nuestro pez no se va a estresar demasiado y este proceso será mucho más amigable con él. Después esperaremos 30 minutos para que nuestro pez logre ese equilibrio térmico. Algo muy importante a tomar en cuenta es que debemos apagar la luz de nuestro acuario. Así nuestro pez no se verá afectado por la intensidad luminosa de nuestra lámpara y podrá adaptarse con mayor facilidad. Y bueno, en este caso ya pasaron más de los 30 minutos, ya vamos en 38 pero no pasa absolutamente nada. Ahorita lo que vamos a realizar es retirar la liga. Casi siempre las bolsas donde nos entregan a nuestros peces vienen enrolladas con ligas. Así el aire no se sale y nuestro pez puede esperar bastante para llegar a casa. Vamos a retirar la liga con bastante cuidado para no ponchar la bolsa. Una vez que quitamos la liga vamos a abrir la bolsa y vamos a envolverla hacia afuera. De esta manera podremos vertir el agua de nuestro acuario a la que está dentro de la bolsa de una manera muchísimo más fácil. Y para que nuestro pez no ande rodando podemos apoyarnos de cualquier cosa que ayude a sujetar la bolsa a uno de los laterales del acuario. Podemos utilizar pinzas, ganchos, etcétera, etcétera. En este caso yo me apoyé con un pequeño pedazo de aluminio que encontré por ahí. Y así evitaremos que nuestro pez se vaya a salir de la bolsa de manera prematura. A continuación nos vamos a apoyar de un pequeño vaso de plástico el cual vamos a llenar aproximadamente a la mitad y vamos a vertirlo dentro de la bolsa con cuidado de que no se nos vaya a despegar la bolsita del lateral del acuario. Vamos a vertir el agua dentro de la bolsa de una manera calmada porque recordemos que nuestro pececito está dentro de la bolsa. Una vez hicimos este proceso vamos a poner nuestro cronómetro otra vez y vamos a esperar a que dé 5 minutos. Y vamos a repetir este proceso aproximadamente unas 5 veces. Cuando veamos que la cantidad de agua que está dentro de la bolsa dobló el volumen ya será momento para poder pasar nuestro pez de la bolsa al acuario. Si ustedes tienen un termómetro a la mano pueden corroborar que la temperatura del agua del acuario y que la temperatura del agua de la bolsa son iguales. Significa que se ha logrado esa correcta aclimatación por temperatura. Y ya después que el volumen de agua de la bolsa se duplicó es momento de pasar a nuestro pez a nuestro acuario. Para este proceso nos vamos a apoyar de una red para acuarios. Vamos a tomar a nuestro pez y lo pasaremos a nuestra pecera. Vamos a abrir la bolsa donde estaba nuestro pez y vamos a introducir la red con mucho cuidado para evitar lastimarlo. Recuerda que nuestro pez viene de un proceso bastante estresante. Y bueno, aquí está nuestro ejemplar conociendo a su acuario por primera vez. Vamos a esperar al día de mañana para poder encender la luminaria de nuestro acuario. Al igual que esperaremos al día de mañana para darle de comer. Al día siguiente. Y aquí está Will al día siguiente de haberle introducido al acuario. Le damos las gracias por prestarse y ayudarnos con este video. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.